¿Cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar una candidatura al Congreso? Solamente debe cumplir ciertos requisitos y tener la voluntad de servir al pueblo. En este capítulo vamos a hablar sobre qué se necesita para ser candidato. En democracia, cualquier persona puede ser elegida para ocupar un cargo público. Para ser legislador no se necesita ninguna preparación específica. Son los ciudadanos quienes evalúan a sus representantes y deciden quiénes son los que mejor representan los intereses del pueblo. Pero la Constitución Nacional establece ciertos requisitos. Para ser diputado nacional se necesita tener al menos 25 años, haber nacido o residido por dos años en la provincia para la cual se postula y cuatro años como ciudadano argentino como mínimo. En cambio, los senadores nacionales deben ser mayores de 30 años, haber nacido o residido por dos años en la provincia para la cual se postula y seis años al menos como ciudadano argentino. Desde la sanción de la Constitución hasta hoy se fueron dictando diversas leyes que organizan el funcionamiento de los partidos políticos, de las elecciones y de los candidatos. Recientemente, en 2009, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral introdujo las PASO, obligando a los precandidatos a alcanzar sus candidaturas a través de elecciones generales. Y en 2017 se aprobó la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que promueve la igualdad de género y obliga a los partidos a presentar sus listas intercalando varones y mujeres desde el primer candidato hasta el último suplente. Nuestros representantes fueron elegidos para hacerlo, pero quienes primero manifestaron ese pensamiento y deseo de serlo fueron los propios candidatos, que tuvieron, en principio, la voluntad de hacerlo. ¡Gracias!